Golpe al narcotráfico, la información en vivo la trae nuestra compañera Sofía Fernández y ya mismo entonces vamos al encuentro de la misma Sofía. ¿Cómo te va? Buen mediodía. Buen mediodía a Noela y a todos en casa, también a Sergio. Así es, bueno, en el día de ayer se llevó adelante un importante operativo para poder desbaratar a esta banda que operaba como en el Chayao, en un barrio privado de esta zona de Las Heras y ya está con nosotros el comisario inspector Marcelo Rivera, a quien le agradecemos. Le vamos a consultar cómo se llevó adelante este operativo para poder desbaratar a esta banda que tiene a dos personas detenidas. Buen mediodía. Buen día, buen día a toda la audiencia. Sí, efectivamente en el día de ayer se realizó un procedimiento donde se logró desarticular a una banda que realizaba distribución de sustancia estupefaciente, precisamente cocaína y marihuana en pequeñas cantidades, y había adquirido de estas ganancias un importante crecimiento económico, ya que se secuestraron más de 6 millones de pesos, vehículos de alta gama, material de corte para estirar la sustancia. Estas personas, aparte, trabajaban con, o habían adquirido, dos locales comerciales, con los cuales operaban en la modalidad de pantalla. ¿Qué significa esto? Esos locales eran utilizados como para justificar el ingreso de dinero, lo cual no era así porque no se justificaba. Esto surge del análisis realizado en colaboración con personal de AFIP, aduana, donde el entrecruzamiento de información nos lleva a corroborar que efectivamente el crecimiento económico no se correspondía con las ganancias obtenidas de estos locales. Estamos hablando en dinero, 6 millones de pesos, más dólares también se encontraron. Sí, efectivamente, 1.500 dólares y más de 6 millones y medio de pesos, vehículos, contadoras de billetes, inclusive. ¿Habían armas? Dos armas de fuego de grueso calibre, también. Ustedes venían realizando esta investigación hace meses, aproximadamente casi medio año llevando adelante esta investigación, donde ya había una persona detenida por esta causa. Sí, efectivamente, una investigación que nosotros la denominamos compleja, ya que operaban desde el interior de un barrio privado, con acceso restringido, inclusive a la ciudadanía y a las fuerzas de seguridad también. O sea, había que darle aviso al propietario si había que ingresar al lugar, motivo que nos dificultaba la tarea en el interior. No obstante ello, las tareas previas, hace unos meses atrás, pudimos detener a una persona que oficiaba como un punto de venta de narcomenudeo, o sea, venta de droga a menor escala, y esto permitió vincular directamente ese punto de venta con la organización y con estas dos personas que fueron detenidas el día de ayer, un hombre de 37 años y otro de 30 años. ¿Y estas ventas menores que usted menciona se realizaban en el interior de la Galería Tonsa? Algunas de estas ventas eran pactadas en la Galería Tonsa, teniendo en cuenta que era un punto estratégico para este grupo y que de difícil acceso para las fuerzas de seguridad. ¿Son de nacionalidad argentina las dos personas detenidas? Sí, son de nacionalidad argentina, uno residente en Capital y el otro residente, como usted lo mencionó, en el barrio del Chayao. Y por otro lado, ¿ya tenían antecedentes previos? Una de las personas tiene antecedentes por otros delitos, no específicamente por drogas. En lo que va del año, apartándolo de esta causa en específico, en lo que va del año se han llevado diferentes operativos, ¿qué evaluación tienen ustedes, ya llevamos seis meses del año, medio año, ¿qué evaluación ustedes hacen con respecto a los diferentes operativos de narcotráfico que se han llevado adelante en la provincia? Hay un crecimiento, una proliferación en la venta de narcomenudeo en lo que es marihuana de origen natural, o sea, de cannabis de origen natural. Eso se ha incrementado, incrementándose obviamente los secuestros. Tenemos aproximadamente entre marihuana en picaduras, cigarrillos, más marihuana en plantas, a lo que le llamamos marihuana de origen o de forma natural, tenemos casi cuatro toneladas secuestradas a esta altura del año. ¿En comparación con otros años es una cifra mayor? Es una cifra mayor en comparación a los años anteriores. ¿Y esto a qué se ve? ¿Qué es lo que ustedes estiman a que se debe este aumento de lo que usted estaba mencionando? Es un incremento que se fue dando a raíz de la pandemia como una búsqueda de personas que se organizaban o que buscaron una salida a raíz de la falta de trabajo, de empezar a comercializar drogas, sobre todo en la parte, sobre todo la droga de origen natural, o sea, la marihuana más específicamente, incrementando también sus precios, cambiando las modalidades a raíz de la pandemia. O sea, esta modalidad de delivery, esta modalidad de venta a través de las redes sociales, bueno, eso se ha ido detectando a través de estos meses pasado la pandemia. Bueno, es importante este dato, ¿no? Bueno, comisario, no sé si tiene alguna otra información para que nos brinde, si no, le agradecemos. Muchas gracias. Yo quiero resaltar a la comunidad el trabajo que se hace a través del Fonodroga y agradecer justamente las llamadas que la comunidad hace al 0800-837-642. Es una denuncia anónima que nos permite a nosotros conocer dónde están operando estas pequeñas personas que hacen narcomenudeo y que, sin duda, dependen de otra persona que hace la distribución local y así tratar de llegar a estas organizaciones. Muchas gracias, comisario. Gracias, buen día. Estábamos escuchando al comisario Marcelo Rivera, que nos daba detalles acerca del operativo que se llevó adelante en el Sallago, aquí en Las Heras, y también acerca de la cantidad de droga que se ha decomisado también durante estos últimos seis meses. Gracias, Sofía. Muy amable.